Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar se destaca la importancia de brindar acompañamiento escolar por parte de los padres de familia a los niños a la hora de hacer sus tareas en el hogar. La M con la A, ma, con la tilde, matilde. Hola amiguitos, ¿cómo están? Aquí vean, juicioso haciendo tareas, muy juiciosito. Sigue aquí solito, no toco hoy solito, nadie me está aquí. Hola amigo policía. Hola Juanchito, ¿qué más? ¿Usted qué está haciendo? Estoy juicioso haciendo tareas, pero no tengo a quien consultarle, a quien preguntarle, nadie me acompaña. Ay Juanchito, qué pesar, pobrecito, ¿cómo está de solo, cierto? La M con la A, ma, ¿cierto? Sí. Y con la tilde, matilde. No. No, si tú ya que necesito a quien me acompañe. Y ese acompañamiento, mis queridos amigos, no es para hacerle las tareas a los niños, como muchos creeríamos. El acompañamiento a nuestros niños es para darles valor, ánimo y sobre todo para aclarar dudas. Sin embargo, la responsabilidad de las tareas es de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero no nos dejemos solos. A veces la duda, a veces la pregunta, se puede resolver fácilmente. Y en equipo, entre los dos, podemos hacer un mejor trabajo, ¿cierto, Juancho? No, y yo quiero aprender. A mí no me gusta que me hagan las cosas, me gusta que me digan porque yo quiero aprender. Quiero ser un gran líder en el mundo. Eso. Y sobre todo que nuestros niños lo que necesitan hoy día, más que les hagamos las cosas, es que los acompañemos. Muchas veces las preguntas que nuestros niños tienen, las podemos resolver nosotros como padres. Y no esperar que un tercero, por fuera de la casa, en cualquier mala circunstancia, les vaya a dar una información equivocada o una información que no tiene nada que ver con la pregunta, ¿verdad, Juancho? Sí, amigo policía, vea. Muchas gracias porque llegó a tiempo. Estoy haciendo una tarea que estoy más perdido. Sí, ¿de qué es la tarea, Juancho? Cuéntame. Es de español. ¿De español? Sí, señor. ¿Cuál es la pregunta? A ver. No, la pregunta es M con la A, ¿ma, cierto? Sí. Y con la otra M con la A. Sería ma otra vez. Ah, ma. Y entonces, ma con ma, ¿qué dice? Eh, ma, ma, mamá. Eso, Juancho, muy bien. Muchas gracias, amigo policía. Si ve que uno no necesita que se la haga, no lo necesita que le ayuden para uno aprender. Muchas gracias a todos. Eso es, el mensaje para nuestros papitos hoy es, no dejen solos a sus niños haciendo las tareas. Acompáñenlos, ayúdenlos, no se las haga. De paso, ustedes también repasan y se acuerdan de sus épocas de estudiantes. Un saludo muy especial. Chao. Sigo estudiando. M, A, ma, ma, ma.